Estamos bien, obviamente los triunfos siempre dan tranquilidad, se trabajó bien en la semana, pero bueno, no hay que confiarse, sabemos que esto es muy difícil, vamos a una cancha muy difícil y vamos a tener que tener un nivel parecido o mejor del otro día para poder sacar un buen resultado. Sí, sí, muy difícil, muy difícil, es un buen equipo que se hace fuerte de local, el otro día sacó un buen resultado visitante en una cancha difícil también, así que también vienen bien, vienen contentos, así que va a ser un rival muy difícil. San Martín por historia siempre favorito, pero nosotros no nos fijamos en eso, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, de ir partido, cada partido con lo mejor y también ir partido a partido y bueno, y a partir de ahí empezar a sumar puntos. Hemos hecho una buena pretemporada, hemos trabajado bien y arrancamos bien el torneo, a partir de ahí hay que seguir concentrados y trabajar más que nunca y dejar todo cada partido. Sí, haber comenzado así, con tan buen rendimiento, ganando, nos sumó de mucho y se trabaja mucho mejor en la semana. Que va a ser un rival durísimo, llevó varios refuerzos buenos y estudiamos un poco cómo juega, ya tenemos la idea y trabajamos mucho en la semana para poder contrarrestar su juego y llevar a cabo el nuestro.